Eres un ángel dual Extraña amistad de contradicción Un día, cuerpo sin vida Extraños encuentros en la oscuridad Rostros, grietas sin razón Almas ensangrentadas que causan dolor Un enigma Ninguna luz Solo espejismos Una sombra sin control Un enigma Ninguna luz Solo espejismos Una sombra sin control Sombras Un trance fugaz Falsas historias de virginidad Solo es un juego Todo más Busqueda y real de espiritualidad Sensaciones Sensaciones Sin control Soledades Soledades En busca de ilusión Sensaciones Sin control Soledades Soledades Un enigma Soledades Un enigma Un enigma La sombra se controla Son pasiones, emociones Sin dolor, sin gusto Son regalos En busca de una ilusión Son pasiones, emociones Gracias por ver el video.